¡Bonice! Regalo 5 puntos al que me responde la siguiente pregunta ¡Yo, yo, yo! A ver, Pepito Simón Bolívar murió en... ¡Enfermo! ¡No! ¡Vas a resolver este problema! Miren y aprendan Encuentra la X ¿Qué estás, Diego? ¡Ahí está la X! A ver, Pepito ¡Una pregunta más! ¿Qué es lo nuevo de Bonice? Ahí sí no se sabe ¡No sabe! ¡No sabe! Pepito tampoco sabe qué es lo nuevo de Bonice ¡Espera!